Un recordatorio que en el juego de Walmart que solo pueden entrar los mayores de 13 años ya puedes jugar los 3 minijuegos del día 3 y reclamar la mochila de venado, solamente juegas los 3 minijuegos, te vas para misiones y acá buscas la misión y ahora le vas a dar en reclamar artículo, te aparece el cartelito, lo vas a comprar y ya lo tienes en tu inventario. Si lo hiciste el mismo día que subí el tutorial entonces ya puedes reclamarlo, solo son 10.000 copias así que apresúrate antes que se acabe. Otro recordatorio más es que en el juego de Super Campus que igual se los dejo abajo, hoy es el último día para quedar en el top 10.000, solo van a mirar este cartel y acá vamos a poder ver el top en el que quedamos, yo estoy en el top 4043 así que estoy dentro. El premio que se puede conseguir es este sombrero, si no viste el tutorial te lo dejo abajo, es super fácil de conseguir y te tardas menos de un minuto. Y también posiblemente hoy venga este gorrito porque seguramente hoy va a llegar a la meta de likes, así que si es que quizás venga en la madrugada, vete a este directo y le vas a dar en notificar, así cuando salga yo voy a prender directo y lo reclamas. Bueno gente, cuídense mucho y adiós.